Los 10 mejores animes de la historia, te los presento aquí, pero, 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 según MyAnimeList Así es, vamos a hacer la lista que tiene MyAnimeList Por si no sabes que es MyAnimeList, es básicamente un foro de internet En donde cualquiera puede entrar y hacer su propia lista de animes Tus animes favoritos, los que ya has visto, los que están por ver, en fin, que es una página Es bastante popular, digamos, entre el mundo otaku, entre el mundo del anime Y por supuesto también hay una sección en donde puedes votar por tus animes favoritos Después poner la calificación que tú quieras si te gustó o si no te gustó y todo eso Y la página hace como un consenso de todas estas calificaciones y pone ahí cuáles son los mejores, ¿no? Por lo que esta es una lista que no es personal, o sea, no es mi lista Antes de que me vayan a fonar de decir, ¿cómo vas a poner este en vez de cualquier...? A ver, a ver, no es mi lista todavía, no hago mi lista Pero si quieren que yo haga mi lista personal, póngala acá abajo de mis 10 animes favoritos de toda la historia No los mejores, o a lo mejor sí, depende de cada quien, pero podría ser también esa lista Así que vamos a repasar y te voy a dar un poquito de contexto sobre cada uno de estos animes Por si se te antoja verlo y estás de acuerdo con la comunidad de que estos son los mejores animes de la historia, o no sé Te vas a verlos y los consigas por ahí para que los disfrutes Porque la verdad es que sí están bastante buenos la mayoría Así que la misma comunidad de MyAnimeList te presenta, y yo también, por supuesto, te presento Los 10 mejores animes de la historia según MyAnimeList, ahí te va En la posición número de ellas tenemos un anime que se llama Jinga Eiju Tensetsu O La Leyenda de los Héroes Galácticos Que es una serie de 1988 Es una serie que se basa en la estrategia militar Muy probablemente el mejor anime sobre estrategia militar espacial En el cual seguimos la historia de Reinhardt subiendo escalones en el imperio Con su amigo de la infancia Siegfried Gustando más el lado estratégico que el de la fuerza física Para ir ganando las guerras que se avecinan en la galaxia Mientras las ideologías chocan en medio de las muchas víctimas de la guerra Los dos autores intelectuales estratégicos deben preguntarse ¿Cuál es la verdadera razón detrás de su batalla? Como dice, es más de estrategia Y la verdad es que yo no la he visto Pero he estado checando algunos clips Y se ve bastante épica Como tipo Star Wars oso, algo así Así que si te gustan como que las guerras en el espacio Y todas estas cosas de ciencia ficción La verdad es que te va a encantar O sea, imagínate como un Death Note pero en el espacio O sea, pura estrategia, pura estrategia En el número 9 tenemos a Bleach Tenenkesenhen, Thousand Year Blood War O La Guerra de los Mil Años Que es el anime continuación del ya muy popular y conocido Bleach En donde tenemos el regreso, por supuesto Del protagonista Ichigo Kurosaki Ya hecho y de hecho como un cegador de almas Junto a sus amigos Enfrentando una nueva Y posiblemente la amenaza más peligrosa hasta el momento Yujabaja, Rey de los Quinchi Reviviendo la antigua guerra que ya existía entre los Soul Ripper y los Quinchi hace mil años Buscando desaparecer por completo no solo a la sociedad de almas Sino también a los humanos Un montón de peleas espectaculares tanto visual como estratégicamente Y una historia que aunque no es la más profunda Es lo suficientemente entretenida para otra parte Personal es de las series que más he disfrutado en los últimos tiempos La verdad es que a mi me encantó esta serie Estoy esperando que ya salga la última temporada Porque me tiene loquito Todas las peleas están espectaculares Así que esta yo te la recomiendo personalmente Si no has visto Bleach Te la puedes echar hombre O sea es muy infravalorada La verdad es que la gente no aprecia Bleach Pero está muy buena En el número 8 tenemos a Gintama temporada 2 Después de una pausa de un año Shinpachi Shimura regresa a Edo Solo para toparse con una sorprendente sorpresa Gintoki y Kagura Sus compañeros de Orozuya Se han convertido en personajes completamente diferentes Básicamente es más de lo mismo Con aún más chistes sucios Parodias irónicas y referencias descaradas Con Gintama siguiendo al equipo de Orozuya A través de más desventuras En el vibrante y lleno de alienígenas Mundo de Edo La verdad es que Gintama yo nada más vi Como los primeros 30 capítulos de la serie La verdad es que si está algo larguita No tanto como One Piece Pero si está algo larga Y por alguna razón no terminó como de atraparme Pero si alcanse a ver varias parodias Como la parodia de Dragon Ball O la de Death Note Como que si se basa mucho su comedia en parodear Pero tengo entendido que ya después avanzando En la serie ya se vuelve como muy original Muy de ellos la historia Y entonces pues échate Gintama En el número 7 y mi anime favorito De toda la historia Hunter x Hunter 2011 Ya que hay una versión más antigua Pero la que está en el número 7 de la historia Es Hunter x Hunter 2011 Que nos narra la maravillosa Aunque peligrosa aventura de Gon Un niño que desea dejar la isla donde nació Y convertirse en un cazador Para encontrar a su padre En un mundo donde los cazadores Prácticamente dominan todo Ellos se encargan de los trabajos más tediosos Y peligrosos Pero no cualquiera puede ser un cazador Primero hay que pasar por pruebas Extremadamente furiosos para conseguirlo Pero ser un cazador es solamente el principio De un montón de sucesos Que marcarán la vida de Gon Y compañía para siempre Dando la impresión de ser un shonen De aventuras bastante feliz Pero conforme avanza la historia Va dejando ver la complejidad Tanto del mundo Como de sus personajes Haciéndolo sufrir bastante Aunque a nosotros también Por ver a sus protagonistas Pasar por tantas cosas Como te digo Mi anime favorito De todos los tiempos En lo personal Hunter x Hunter Yo amo Hunter x Hunter Entonces por favor Dale una oportunidad Todos deberíamos estar hablando Ahorita mismo De Hunter x Hunter Y más ahora Que se viene el regreso del manga O sea Por fin vamos a saber Cómo continuar la historia Número 6 Otra vez Gintama Pero ahora La película Que se llama The Final Ya te hablé más o menos De qué trata Gintama Pero ahora es el final Final con todo Lo que un fan de las series Esperaría ver para el final Así que sin más que agregar Porque como te digo No he visto Gintama Pasemos al siguiente Número 5 Shingeki no Kyojin Temporada 3 Parte 2 Esta temporada De Shingeki no Kyojin Nos muestra un poco más Del pasado dentro de los muros Y las decisiones Que se tuvieron que tomar Para llegar hasta ese punto Poniendo a todos los protagonistas Al borde De desvivirse Con cada capítulo que pasa Con la revancha épica De Eren y Reiner El titán acorazado Y la aparición Del titán bestia Con uno de los momentos Más épicos Y el inicio De una rivalidad increíble Levi contra Zeke El titán bestia Que te puedo decir De ataque a los titanes Que no hayamos visto O dicho ya O sea literal Yo estoy de acuerdo Que es una de las series Que más ha marcado A la comunidad otaku Y al mundo de la animación Es algo increíble La verdad es que Isayama se marcó ahí Un golazo Y pues nada Si no has visto No sé qué esperas O sea es una serie increíble En el número 4 Está Gintama Temporada 4 Que la neta Ya se me acabó Lo que tenía que decir O sea no he visto Gintama Pero oye Está 3 veces en el top 10 De los mejores animes del mundo Por algo será Gintama está 3 veces En los mejores animes de la historia ¿No? Por algo será Y ahorita me estoy dando cuenta Que mi lista personal Incluye varias de esta lista Como por ejemplo El número 3 Stains Gate El excéntrico científico Okabe Rintaro Tiene una sed interminable De exploración científica Junto con su amiga Bien intencionada Mayuri Shina Y su compañero de cuarto Itaru Hashida Okabe funda El Future Gadget Laboratory Con la esperanza De crear innovaciones Tecnológicas Que desconcierten A la psique humana A pesar de las afirmaciones De grandeza El único artilugio Que el trío ha creado Es un microondas Que tiene el desconcertante Poder de convertir A los plátanos En una sustancia Viscosa verde Sin embargo Cuando Okabe Asista a una conferencia Sobre viajes en el tiempo Experimenta una serie De eventos extraños Que lo llevan a creer Que hay más En el dispositivo Del teléfono Microondas De lo que parece Aparentemente capaz De enviar mensajes De texto al pasado Usando el microondas Okabe incursiona más Con la máquina del tiempo Atrayendo la ira Y la atención De la misteriosa Organización ZER Una historia de viajes En el tiempo Que suena cool Y divertida Pero lo que hace Esta serie Es que ya que te Encariñas con los personajes Empieza a volver Literalmente Un bucle Interminable De las consecuencias De jugar Con el tiempo Bastante turbias Y perturbadoras Que en serio En serio Si vale muchísimo La pena Ver Steins Gate Número 2 Y quien estuvo Ocupando el puesto Del primer lugar Durante muchísimos años Hasta que fue destronado Este mismo año Es la grandiosa Y majestuosa Serie de Full Metal Alchemist En su versión Brotherhood Por si no lo sabías Hay dos versiones De Full Metal Alchemist El primero Que alcanzó el manga Y lo continuaron Con una historia Completamente original Y Full Metal Alchemist Brotherhood La cual sigue Los acontecimientos Del manga Tal y cual es Y oh Que joya Un anime Que todos deberían ver Sinceramente Nos narra la historia De los hermanos Elric En un mundo Donde existe La alquimia Funcionando Con la ley Del intercambio Equivalente Es decir Para cualquier Transmutación De alquimia Es necesario Ofrecer algo A cambio De un valor Similar Al su padre Abandonarlos Y su madre Perder la vida Los hermanos Deciden usar Alquimia Para intentar Regresarla A la vida Algo que es Un tabú Y está Completamente Prohibido A los alquimistas El experimento Sale mal Alfonso Termina perdiendo Su cuerpo Y Edward Su pierna Con las últimas Fuerzas Que le quedan A Edward Hata el alma De su hermano A una armadura Cambio de uno De sus brazos La familia De Winry Los rescata Y ella le produce Unos automail Para reemplazar Su pierna Y brazo Luchando Para conseguir La piedra Filosofal Un artefacto Que puede romper La regla Del intercambio Equivalente Y así Recuperar Sus cuerpos Ganándose El apodo De el alquimista De metal Simplemente Vean full metal Alquimista Es de las mejores Experiencias Que van a tener Y no importa Si ven la primera O la segunda De hecho Deberían de ver Las dos Full metal Alquimista Y brother Y finalmente El primer puesto Que se coló Hace muy poco Por encima De full metal Alquimist Como el mejor Anime de la historia Según la misma Comunidad Otaku de anime Y que por cierto La tengo aquí 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 Así es La señorita Freiren Soso no Freiren Normalmente Las historias Tipo Isekai O medievales Empiezan En que un rey Malvado O villano Poderoso Quiere gobernar O destruir La tierra Obligando A que un pequeño Grupo De héroes Diversos Se reúnen Y junten Fuerzas Para derrotarlo Y salvar A la tierra Pero Freiren Es diferente La historia De Freiren Comienza Al final De la aventura De hecho En algunos lugares Le pusieron A Freiren Freiren Más allá De la aventura Esto ya se acabó Los héroes Ya salvaron La tierra Pero Que pasa después Que hacen los héroes Después de estos Épicos sucesos Bueno Esto es lo que Aborda la serie De Freiren Siendo ella Una elfa Que ha vivido Más de mil años Los diez años Que estuvo ahí No significaron Tanto para su vida Pero para sus compañeros Héroes Si Especialmente Para Himel El héroe de la espada Quien conocía Profundamente A Freiren Es hasta el fallecimiento De este Que ella se da cuenta Lo poco que conocía Acerca de sus mejores amigos Y decide De ahora en adelante Dedicarse a conocer mejor A las personas que conozca Reuniendo un nuevo Pequeño grupo De acompañantes Y relacionando Su nueva aventura Con todo lo que vivió En la anterior Siendo una experiencia Más pausada Que los demás Animes de esta lista Pero completamente Disfrutable Hermosa Y melancólica Haciéndote soltar Una lágrima En cada capítulo Simplemente épica La verdad es que si Es de las mejores experiencias Que he tenido Últimamente En el mundo del anime Se me siente como Una experiencia Muy fresca Algo como Novedoso Y aparte es una serie Que está hermosa Está hermosamente animada Construida Guionizada O sea la verdad Es que tiene personajes Tan pero tan Bien desarrollados Que si O sea si vale Muchísimo la pena Ver Freiren Y yo creo que si Estaría en mi top 10 De animes favoritos De la historia Yo no pienso que Freiren Sea el mejor anime De la historia O sea siendo objetivo No pienso que sea Freiren El mejor anime de la historia Pero al parecer La comunidad Otakusti Piensa que lo es Aún así pienso que Si es de lo mejor Que he visto en los últimos tiempos Y si le das una oportunidad Muy probablemente Consigas ser de tus animes favoritos Aunque ha tenido la cualidad De que Ha conectado más Con audiencia Más adulta Que con audiencia joven Porque pues trata temas Como que melancólicos ¿No? De recuerdos De cosas que ya pasaron Cosas así Entonces pues si necesitas Haber vivido cierta cantidad De años Como para tener Recuerdos Cosas Cosas que extrañas Y cosas que tratan En la serie Entonces se entiende Se entiende que no sea Tanto como para jóvenes Pero la verdad es que Vale mucho la pena verla Si gustas ahora Podría hacer la misma lista Si de los 10 mejores animes De la historia Pero ahora según IMDB Que también es una página Que se encarga De evaluar digamos Productos de entretenimiento Entre ellos anime Y claro que tienen Una lista completa De los mejores animes De la historia Y podríamos hacer Un video sobre ello También podría ser La mía personal Ya te dije Ponlo en los comentarios Si te interesa Si no pues no comentes nada O no se O ponme ahí Que tonto estas Algo así Pero tu comenta Así que pues nada Ya sabes que te puedes Suscribir al canal Darle a like Y compartir con tus amigos Por supuesto Comentar lo que quieras En este video De lo que se te dé Tu regala Gana para meter Al algo ritmo de youtube Muchas gracias por llegar Hasta el final del video Hasta el final del video Hasta el final del video Bye